El Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis, entonces dijimos, es una revista científica publicada en la Argentina por la Asociación Argentina de Sedimentología, y el principal objetivo es difundir contribuciones originales, revisiones y notas técnicas relacionadas con distintos aspectos de la sedimentología. La sedimentología es una de las ramas de la geología, cuyo objeto principal de estudio son los depósitos y rocas sedimentarias, incluyendo diversas líneas de investigación y aplicaciones en distintas industrias. Esta es la portada del último número de la revista, que como les comentaba al principio, está editada por el doctor Gonzalo Veiga, del CIC CONICET de la Universidad de La Plata, y yo soy la editora asociada del IGEVA CONICET de la Universidad de Buenos Aires. Y la revista también cuenta con un comité editorial formado por 10 miembros, 10 investigadores de distintas especialidades de la sedimentología de distintas universidades del país y del exterior. La responsable de la publicación del IGEVA es la Sociedad Científica, Asociación Argentina de Sedimentología, cuya sede se encuentra en la ciudad de La Plata y actualmente cuenta con 242 socios. Pueden ver acá entonces un detalle del portal de la asociación y en particular de la revista dentro de ese portal. Bueno, la República Argentina ha tenido una prolongada historia en estudios sobre sedimentología y esto dio lugar desde 1986 a la realización de distintas reuniones argentinas de sedimentología, que son conocidas como RAS en la comunidad científica, que se realizan de forma ininterrumpida cada dos años. La próxima RAS, por ejemplo, se lleva a cabo el año que viene en la ciudad de Salta, es la 13ª RAS. Y de las primeras reuniones argentinas de sedimentología surgió primero un comité argentino de sedimentología que fue el que creó la asociación, fundada oficialmente en 1993 con el propósito de estimular el desarrollo de la sedimentología en nuestro país. Una de las primeras acciones y fundamentales de esta asociación fue justamente crear una revista científica que sea de calidad y valorada por la comunidad científica que plasmara las investigaciones realizadas en el país sobre los más diversos aspectos de la sedimentología, o sea, el estudio de las rocas, de los depósitos, de las cuencas sedimentarias, sobre dinámica de los procesos de sedimentación y las distintas disciplinas asociadas como estratigrafía, diagénesis, etc. De esta forma entonces, en el año 1994, nació la revista de la Asociación Argentina de Sedimentología, o AS Revista, que es la antecesora del actual LAXBA, que es el nombre actual de la revista. Y esta revista se constituyó, y lo sigue siendo actualmente, la única revista de su especialidad dentro de Latinoamérica. La AS Revista, entonces, se estableció como una publicación semestral de aparición en julio y diciembre de cada año, ha aparecido de forma ininterrumpida desde su creación en 1994. En el gráfico pueden ver el número de artículos por cada número, solamente en tres oportunidades y por circunstancias particulares, los números aparecieron en un solo número al final del año, y el número promedio de artículos no ha variado en general a lo largo de la historia de la revista, con entre cuatro y cinco artículos por número. Un aspecto importante que nos gustaría resaltar es que todos los artículos reciben una rigurosa revisión por pares, por especialistas en el área, reciben dos revisiones más la lectura crítica del editor o editor asociado. Esto ha sido, digamos, muy importante y se ha mantenido a lo largo de, digamos, de toda la historia de la revista, o sea que se han hecho resfuerzos tanto por la permanencia de la revista y la periodicidad, mantener la periodicidad como mantener la calidad en el arbitraje. Otra cuestión a resaltar es que sabemos que existen distintos tipos de revistas científicas. La revista de la Asociación de Sedimentología se planteó desde un inicio como un foro abierto de discusión para el avance del conocimiento científico y nunca fue un objeto de lucro por parte de la asociación. Es por ello que todos pueden publicar ya desde hace varios años que no es necesario ser socio de la asociación para publicar en la revista ni se cobra ninguna clase de costo para publicar en ella. En cuanto al formato, la revista, digamos, en general ha mantenido el tamaño desde su inicio y el diseño general de los artículos. En el 2001, digamos, tuvo lugar una modernización principalmente de la tapa, de la portada, con la inclusión de una fotografía a color, pero resaltando que siempre se mantuvo en los datos de portada y contratapa, el número de volumen y número, la fecha de publicación, el ISSN y los nombres del editor y del responsable editorial. A su vez, digamos, la revista ha tenido una tirada de 250 ejemplares en promedio por cada número publicado y el objetivo principal de estos han sido la llegada a los socios con un remanente para que fue, digamos, vendido a lectores potenciales particulares, sobre todo de difusión durante las reuniones de sedimentología y otros congresos de la especialidad. Otra característica que ha tenido la de esa revista es que siempre priorizó una política de amplia difusión en la comunidad internacional y para ello los artículos siempre incluyeron un extended abstract en idioma inglés cuyo objetivo, digamos, es presentar de forma resumida todo lo que aparece en el artículo desde una versión del título en inglés, el objetivo, el trabajo, la metodología, el desarrollo, los resultados y las conclusiones. Y esto acompañado por epígrafes en idioma inglés también, teniendo en cuenta que, digamos, las publicaciones sobre geología tienen una gran profusión de láminas, figuras, mapas, esquemas, con lo cual es muy importante el acceso a entender de qué se estaba mostrando en esas figuras. Todos sabemos también que, digamos, el ambiente de las editoriales científicas ha sufrido diversos cambios en los últimos años y esto, digamos, llevó a discusiones internas dentro de la comunidad sedimentológica del país y de la asociación, en particular, especialmente para tratar de obtener una mayor visibilidad de los trabajos que allí se publican y luego con un consenso relativamente amplio dentro de los socios, se decidió aceptar artículos en idioma inglés y portugués, además de castellano, a partir del año 2005 y esto estuvo acompañado por un cambio en el nombre de la publicación por el actual Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis, como dijimos, para posibilitar una mayor visibilidad a la revista a nivel mundial y, asimismo, la revista se mantuvo, digamos, como única en su especialidad en Latinoamérica, por lo cual, debido a que, digamos, también había socios de distintos países de Latinoamérica, se trataba de posicionar a esta revista como órgano de difusión de investigaciones sobre sedimentología de autores latinoamericanos. Podemos decir, digamos, los comités editoriales realizaron diversas gestiones, varios, y entre ellos invitando a autores a enviar trabajos, aún los trabajos que eran por invitación, cabe destacar que recibieron el arbitraje de pares, igual que todo manuscrito enviado a la revista, y podemos decir que estas gestiones dieron frutos porque se incrementó en los últimos cinco años el envío de, digamos, fueron publicados 11 artículos de autores extranjeros, particularmente autores brasileros. Y esta integración latinoamericana también se vislumbra en la realización del Latin American Sedimentological Congress, que se organiza desde 1997 para toda la comunidad científica y organizada principalmente por investigadores de Venezuela, Brasil, Argentina. Por ejemplo, nuestro país se hizo en el año 2000 en la ciudad de Mar del Plata y en el 2006 en Bariloche. Avalado, digamos, por la permanencia, periodicidad y calidad de los trabajos, esa revista tuvo la suerte, digamos, de ser incluida en el núcleo básico de revistas científicas argentinas, del CAICIR CONICET, en el año 2005, y durante la última revaluación, durante el 2010, fue, digamos, se obtuvo la máxima calificación y la permanencia hasta 2013. Y en relación a otros directorios y motores de búsqueda online, podemos mencionar que el AXO está citado en el Latin Index, en el Directory of Open Access Journal, y en GeoRes. GeoRes es la mayor base de datos mundial de artículos publicados en revistas de ciencias de la Tierra. Y últimamente, la Asociación de Sedimentología, como editorial responsable, ha hecho gestiones para que el LASBAS sea incluido en la base de datos Scopus, que es el mayor directorio de literatura científica. Otro hito importante en la historia de la revista, y en reacción directa a las jornadas que hoy nos convocan, es la inclusión del contenido completo de la revista en el Portal Cielo Argentina, a partir del volumen 14, esto fue en el año 2007. Esto se llevó a cabo dentro también de amplias discusiones dentro de la comunidad sedimentológica del país, dentro de las comisiones directivas, con participación activa de los socios, pero, digamos, uno de los reparos principales que se tenía era que, digamos, se iba a perder el número de socios, iba a ir menguando, y esto iba a llevar a la desaparición de la Asociación de Sedimentología, cosa que, obviamente, era algo que no he buscado ni querido, que creemos que la Asociación de Sedimentología es un órgano de articulación y de gestión y promoción de la sedimentología en nuestro país, que ha sido muy importante, digamos, de vinculación con asociaciones internacionales y ayuda, digamos, a los científicos nacionales, pero, afortunadamente, este exo de socios no se produjo, como podemos ver en el gráfico, aún luego de la incorporación del Lasba Cielo, el número de socios se mantuvo, el promedio de socios de su creación ha sido de 207 socios, con no mucha variación, y aún luego de la inclusión en Lasba, en realidad hubo un ligero aumento en el número de socios. Lo que podemos decir es que, definitivamente, la inclusión del Lasba en el portal Cielo ha redundado en un gran beneficio, tanto para los autores como para la asociación en su conjunto, para la comunidad, y podemos ver con distintos factores, digamos, esta mayor visibilidad, por ejemplo, si observamos el número de accesos, en este caso, desde Tomás del reporte anual de Cielo del 2009, se ve un gran número de visitas, tanto de Argentina, con 2.845 visitas, accesos a la revista, como de otros países de Latinoamérica, principalmente Brasil y México, y también importantes accesos de Estados Unidos, España, y, bueno, hay numerosos países, en realidad es prácticamente de todos los países hay algún acceso, y desde ya está a decir que estos accesos no hubieran sido posibles si la revista hubiera llegado únicamente en papel, a sus socios. Otra forma de ver este aumento en la visibilidad es analizar datos, por ejemplo, de la base de datos Scopus, para el periodo 1996-2010, podemos ver entonces el número de citas, de artículos publicados en el LASWA, que aparecen en revistas científicas, publicadas en revistas con revisión por pares, e indexadas. Se ve entonces un crecimiento exponencial en el número de citas, a partir de su incorporación a cielo, con dos picos, uno en 2007, que es cuando se incorpora a cielo, y otro en el 2009. O sea, hay una duplicación o triplicación, dependiendo del periodo, en el número de citaciones. Todo esto, digamos, estos indicadores nos hacen ver un importante aumento en el número de visitantes al sitio del LASWA, una variada proveniencia geográfica, un incremento en el número de citas de los artículos publicados del LASWA, y en particular en revistas indexadas, y la participación de estas citas, bien mencionar la figura anterior, cabe destacar que la mayoría de ellos son citas realizadas por autores que no son socios de la Asociación de Sedimentología. En su conjunto, entonces, evidencian un significativo aumento en la visibilidad de la revista, digamos, y la adopción, digamos, de esta política activa de acceso abierto ha sido muy beneficiosa para la revista. El éxito, digamos, de esta política de acceso abierto ha llevado a la actualización de los números previos al 2007, del Latin American Journal of Basin Analysis, como pueden ver en la figura, y aún de los números anteriores de la revista de la Sedimentología Argentina, con dos números, pero ya se encuentran listos otros dos números para ser subidos al portal. Y finalmente, digamos, queremos contarles que desde el año 2011, también el manejo editorial de todos los manuscritos que se reciben en el LASBA son manejados integralmente online a través del portal de publicaciones científicas y técnicas, PPCT, que fue implementado también por el CAICIT CONICET. Esto, además de facilitar y mejorar el tratamiento editorial de los artículos, ha posibilitado también un incremento en la visibilidad, ya que los artículos, una vez editados, aparecen de forma online en el portal del LASBA, en el PPCT. Es por eso, digamos, que queremos agradecer y destacar la acción del CAICIT CONICET para proveer un sustento material y de ayuda intelectual para montar, digamos, instalar a la revista en el portal Cielo, en el portal para el manejo editorial y todos los esfuerzos que se hacen para difundir las revistas nacionales y las investigaciones que nosotros llevamos a cabo. Bueno, ahí tienen unos enlaces de interés y, bueno, gracias. No sé si hay preguntas. Eso era lo que tenía para contarles. Gracias. Gracias. Hola, me preguntan si están en la mayoría de inglés. En realidad es muy variable. Hay artículos en inglés, hay algunos artículos en portugués y en castellano. No hay una tendencia de que la mayoría estén en inglés. O sea, se ve cierta tendencia pero no es absoluta totalmente al presente. A ver, personal involucrado en realidad es el editor y la editora asociada que cabe destacar que es trabajo de honor en los dos somos investigadores y docentes en la universidad con el apoyo obviamente de la asociación de sedimentología pero la verdad es que trabajamos los dos con el comité científico que también es obviamente fuente de consulta permanente para buscar revisores especializados en la temática para hacer revisiones, etc. Y el costo, digamos, en realidad por ahora no, tampoco la revista se sigue imprimiendo, o sea, sigue llegando a los socios de forma impresa además de estar online para todo el que quiera verla socio o no socio, o sea, el costo se mantuvo, no ha bajado, digamos, se sigue solventando con la cuota societaria, no sé si llegué a mencionarlo, digamos, la revista se mantiene con los aportes de los socios, ¿sí? No hay, en algún momento se contó con subsidios parciales de CONICET, los socios benefactores, pero actualmente eso no ocurre. ¿Qué software utilizan para la costa de línea? Bueno, el software eso en realidad no me compende, a mí me tienen que consultar a la gente de Cielo, nosotros pasamos los archivos en PDF, se hace una marcación y eso, digamos, pasa al portal de Cielo, pero nosotros no nos ocupamos de la parte técnica, justamente la parte técnica es el apoyo que da, entre otros, el CAICIT. ¿Y para el PPCT o JS? Ah, sí, sí, PPCT o JS, sí. Bueno, ya estoy pasando, ¿cibieron las links? Ya se los estoy pasando. Bueno, gracias nuevamente por la invitación, nos parece muy interesante las jornadas y que, digamos, que sirva de algo contar la experiencia nuestra y bueno, nada, estamos a disposición, están ahí los links, así que pueden entrar a la revista o al portal en Cielo o escribirnos a Gonzalo y a mí que no hay ningún problema, estamos disponibles para contarles lo que tengan ganas. Damos lugar al INTA central, adelante, Nicolás Tripadli, levantaron la mano, tienen una pregunta, adelante, por favor. Sí, Claudio, buenas tardes, ¿me escuchás? ¿Me escuchan bien? Bueno, veo que sí. Bueno, acá estamos junto a Adriana Bonomo, quiero hacer una pregunta a la expositora, así que le paso a ella el micrófono. Gracias, Nicolás, mi pregunta en parte quedó respondida con tu comentario reciente sobre que envías los PDF, porque yo te iba a preguntar un poco en base a lo que se habló de la publicación de la Universidad Nacional del Sur, que comentaron cuántos días creyó alrededor de tres semanas para aplicar la metodología Cielo para preparar la publicación, porque, bueno, acá con el resto de la audiencia hablábamos y habíamos interpretado que solamente se podía presentar los trabajos, los artículos en HTML y eso nos daba que pensar que, bueno, que era bastante trabajoso, pero ahora con lo que vos decís que envías los PDF y ellos se ocupan, bueno, no sé si en todo caso podés aclarar alguna otra cosita más dentro de tus conocimientos o si no queda como un comentario. Gracias. Nos damos la palabra. Chicas, activen el micrófono. Gracias. A ver ahora, perdón, nosotros recibimos archivos, sí, sí, está prendido, no sé si ahí me oyen, recibimos archivos en Word y después en Corel, etcétera, de los socios, la revista, digamos, tiene una edición que es paga por parte de la Asociación de Sedimentología, digamos, el producto final es un PDF que tanto va para la imprenta para ser impreso o enviado del CAICIT para el procesamiento que es externo, digamos, y tiene un costo que cubre también la asociación, o sea, nosotros lo que enviamos es el PDF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!